Por un demonio, ¿cuánto se tarda? Mi papá lleva mucho tiempo ya en la tierra Y estoy aquí solito en el nether, aburrido Chicos, no me lo puedo creer, estoy acá tan solo en el nether Mientras mi papá se divierte pateando abuelas y haciendo cosas malignas de demonio Así es, soy guancho demonio y me estoy aburriendo mucho Mmm, ¿qué podría ser? Es que ya torturé a la gente que tenía que torturar Ya maté hasta las vacas que tenía la vaca Lola y la vaca Sanpedra Ahora ya no sé qué hacer, la gente que tenía sufriendo Ya murió, miren, están los puros huesos No puede ser que mi papá me deje siempre aquí Cuidando el infierno, con las ganas que tengo de yo ir a la tierra Quiero ir a la tierra, pero nunca me deja Esta escalera de acá está prohibida Dice que si la toco me voy a meter en problemas Pero yo quiero ir a la tierra, chicos Dejen un like y le preguntaré a mi papá si la próxima vez puedo ir a la tierra con él ¡Me encantaría! Pero por ahora simplemente me voy a quedar acá en esta escalera esperando que venga Mi papá es una persona que da mucho miedo, chicos Así que si ustedes lo ven, tengan mucho cuidado Dejen un like, porque a las personas que no dejan un like Mi papá demonio va y se los come como el chamuco ¡Sí! Así que tengan cuidado si no quieren que el demonio les coma las patas Ahora solo voy a sentarme aquí y esperar porque tardo mucho Creo que fueron 10 años la última vez que lo vi Pero bueno, me dijo que por ese portal mismito iba a pasar Así que yo solo espero y lo veo Lo escucho, lo escucho, pero no lo veo Lo escucho, pero no lo veo ¡Ahí viene! ¡Se está preparando! ¡Ah! ¡Hola hijo mío! ¡Qué alegría verte! ¡Papá! ¿Cómo hiciste eso? No tocaste el portal, estaba esperando que llegaras Espera, ¿qué estoy diciendo? No me tienes que explicar nada ¡Papá! ¡Volviste! ¡Oh no! ¡Hijo mío! ¡Cuánto tiempo sin verte! Fue una travesía dura En serio papá, hoy tengo mucha emoción Cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, te voy a contar desde el principio ¡Uuuh! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo sé qué hará! Antes de que me cuentes Ven, ven, ven Vamos a la mesa donde me cuentas siempre las historias Aquí, aquí Venga, vamos a ver Te voy a contar lo que pasó Mira Había una señora mayor Una abuelita por allá Caminando en la calle Con una muleta Una muleta de esas que llevan las abuelitas Que van así, bien despacito, así ¿Y la golpeaste? ¡No la golpeé! La ayudé a cruzar la calle Pero en rojo Le ayudé a cruzar la calle Cuando estaba pasando todo el carro ¡Eres malvado papá! Ayudaste a pasar una abuelita en la calle Pero en rojo Yo ya estaba diciendo Cambiaste Pero no Mejoraste Ahora eres más malvado Le das la ilusión de pasar Y los coches le pasan por encima Así es Lo que pasaron fueron los autos No ella Muy bien papá Muy bien Yo la verdad me sorprendo De cada aventura que vives en ese mundo En ese ¿Cómo se le dice? En esa tierra En ese mundo de humanos ¿Y cómo son los humanos? ¿Es verdad que huelen horribles? Es que a flores y a sesas ¡Qué asco! Huele a asquerosos Echan unos perfumes Y unas cosas asquerosísimas Yo no me lo puedo imaginar A no le das algo que no sea ¡Sufre poderoso! Como leemos nosotros ¡Así es! Eso es lo mejor ¡Mira! ¡Huele a macho! Huele a macho Pecho peludo Y papá También quería mostrarte algo Que mira, mira, mira Mira lo que descubrí ¡Puedo volar en reversa! ¡Wow! ¡Has aprendido mucho Mientras no estuve aquí! Exacto Soy muy bueno Y también he mejorado Mi manera de reír Mira A ver Me gusta ¿Te gusta mi manera de reír? Tú me dijiste que practicara Mi risa malvada Y he estado 10 años de mi vida Practicándola Mira ¡Qué rápido crecen! Así es papá Estoy Quiero algún día poder ser como tú Y que mis ojos irradien maldad Como la tuya ¿Quieres ser como yo? Quiero ser como tú Es más Soy la única persona Que quiere ser mejor que tú ¿Quieres ser mejor que yo? Quiero ser mejor que tú Entonces Déjame que te enseñe A ser mejor que yo ¿En serio me enseñarías papá? Sí Te enseñaría todo lo que debes hacer Como por ejemplo El tridente que tuvimos De generación en generación No me lo puedo creer Me está pasando tu tridente Así es Además de esto Tengo el fierro golpeador De parejas felices El fierro golpeador De parejas felices Nunca había tenido esto En mis manos Se ve precioso Y también El fuego Del mismísimo Nether Metido en una cosa Oh Dios mío El mechero Es legendario El mechero De la llama Que nunca se apaga Nunca se apaga Papá ¿Y por qué me estás dando Todas estas cosas? No entiendo nada Dame el contexto Ven aquí Te voy a contar El contexto Hijo mío Yo creo que ya Has crecido suficiente Ya eres suficientemente adulto Para conocer El otro lado No me digas papá No me digas Que voy a ir a la tierra Vas a ir a la tierra Y vas a hacer Todo mi legado Vas a destruir familias Vas a patear abuelas Y sobre todo Vas a hacer Que se le rompan Las patitas A todo el que se cruce Por tu camino Te voy a decir una cosa papá Te prometo Que le voy a partir Toda la cadera De la patada ninja Que le voy a dar A la primera anciana Que vea Vale Y ya sabes De que nos alimentamos Del miedo Del miedo Del terror Del terror Del dolor De la injusticia Y del llanto Y las lágrimas De la gente Entonces Hazme sentir orgulloso Y sé mejor que yo Ve a ese otro mundo Y crea el caos La deshonra La injusticia Y todo lo malo Que tiene la tierra Y no ser como papá Y enamorarme De una humana ¿Qué? Sí Nunca me enamoré De ninguna humana ¿Cómo que no? Entonces porque yo soy Semi-humano Eres un mentiroso Tú de mí contaste Que mi mamá Era una humana Cuando yo era pequeño Y esta historia Nunca se me va a olvidar Han pasado 400 años Pero la historia No se me olvida Allá voy Me alejaré De las humanas Lo único que haré Sería patear abuelas ¿Ok? Mantente lejos De esas humanas Y patea A todas las abuelas Que se crucen Allá voy Chicos Dejen todo el mundo Un like Para que mi misión Como demonio Pueda ser cumplida Y papá Estén muy orgullosos De mí Y no me destierren De ni nether Ahora sí Allá voy Todo el mundo Está comentando Juancho demonio Para que sirva el portal Todo el mundo Comente Adiós papá Uy Uy ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Hace tanto frío Uy Hace mucho frío Oye ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es la tierra Pues la tierra Me parece bastante pequeña Como la contó mi papá ¿Qué es eso? Un humano Un humano Es mi primer humano Mi primera interacción Con humano Ahora lo tengo que hacer sufrir A ver Mi papá me enseñó Con el golpeador De pierro De pareja feliz Algo así Vamos a ver Vamos a acercarnos Oye Humano Te voy a torturar Humanoide ¿Humano? ¿Humano? Uy No habla Y no me tiene miedo Parece de los De los zombies cerdos Que hay en el nether ¿Murió? Mate No me lo puedo creer Así de aburridos Son los humanos No hacen absolutamente nada Y vi en un mundo muy frío ¿Qué frío hace por aquí? Lo único caliente que veo Es esa lava Y eso que si me meto ahí También voy a sentir mucho frío Mi papá no me preparó Para esto ¿Y ahora qué voy a hacer? Si estoy acá En un mundo todo feo Yo creo que me voy a devolver Al nether Vamos a ver si puedo Oh mira Unas escaleritas y todo Como las que tenemos En el nether Mira que hay más Bueno Vamos a ver Voy a explorar Que hay aquí En este mundo Y voy a explorar aquí A ver que hay ¿Qué es esto? Esto es Un líquido Azul Se parece muchísimo A la lava Pero No huele a azufre Tampoco tiene ningún Color amarillo Y a ver Si la toca ¡Ah! ¡Está muy fría! ¡Ah! ¡Hasta me lastimó! ¿Qué es eso? ¡Es un líquido azul horrible! Lo voy a saltar Pero aquí hay unas escaleras A ver Vas a salir Y Está todo muy verde Y huele raro Yo no sé ¿Qué está pasando aquí? No hay ¿Qué es eso? No me lo puedo creer A ver A ver Esperemos Por acá Pero Blanco Ropa azulada Está caminando encorvada ¡No puede ser! ¡Es lo que me contai! ¡Papá! ¡Una viejita! ¡Es una viejita! ¡Es una viejita! ¡Es una viejita! A ver ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¿Pero cómo voy a pasar Al otro lado Si por aquí no puedo? ¡Oh! No puede ser ¡Miren! ¡Está un puente recortado! ¡Pobre ancianita! ¡No puede ir Hasta acá a su casa! ¡Oiga, anciana! ¡Dígame, chamaco! Disculpe Sé que soy un demonio Pero ¿Usted tiene familia? ¿Hijos que la están esperando? ¡Sí! ¡Pero yo! ¡No! ¡Pero no me llame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, anciana! ¡La pastié! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vieron? ¡Oigan, monstruos! ¿Vieron cómo la pastié? Esa anciana es muy, muy tonta ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¿Y su amigo se fue? Bueno, eh... Zombies, ya me voy Acaban de ver La muerte de una abuela ¡Ja, ja, ja! Y me dio mucho, mucho, mucha alimentación La verdad quedé bastante llenito Lo que decía mi papá Es verdad Que entre más haga sufrir Más lleno me siento Es como si estuviera comiendo Y echemosle un vistazo A todo esto por aquí No hay ningún tipo de humano Pero veo como un parque Veo algo ahí volando ¿Qué es eso? A ver Lo bueno es que... Escucho algo como con... Con el murador Raro ¿De quién? ¿De quién es esa voz? Estoy escuchando Un llanto de sufrimiento puro Y... Pero... Pero no sé dónde está Esperen, ese llanto me está atrayendo Ese llanto me está atrayendo Suena muy, muy bien Suena que va a ser muy llenador Quiero comer ese sufrimiento Quiero hacer sufrir a esa persona A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy llegando cada vez más La escucho más fuerte ¿Dónde huelo el miedo? A ver ¿En esta casa huele miedo? No En esta casa no huele el miedo ¿En esta casa duele el dolor? No No huele el dolor ¿Dónde huele? Hay alguien ahí Creo que... Creo que de ahí viene el llanto A ver Escuchemos Me voy a poner aquí Puedo alistar todas mis cosas Para irme de aquí Estoy tan triste Esperen un segundo La chica de aquí que está triste Tiene... Ladrillos del Nether Esta chica de acá Se ha metido a mi infierno A robarme Eso no lo voy a perdonar Ahora sí Miren Acaban de ver eso Tiene ladrillos del Nether Y por toda su cochina casa No le ha pedido permiso A nosotros los demonios Ahora sí Esto sí Esto sí Esto sí A ver Cómo meta su casa Mirenla ahí ¡Oye tú! Cara de rana Cara de zapa Horrible Te ve La corbata bien fea ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que aquí tres son los muertos Entregados ¿Qué más disfrazado de Halloween o qué? Disfraz de Halloween Mis nalgas Escúchame tú Niña Insignificante Quiero que te tires al suelo Ahora mismo Yo no me voy a tirar Tírate tú Voy a quemar toda tu casa ¡Ay! ¡Mi casa! ¡Mi madre! ¿Qué te pasa? ¿Y encima abuela? ¿Qué quieres? ¿Qué me está pasando a mí? ¡Tú! ¿Qué te está pasando a ti? Acabas de robar Todos los ladrillos estos De mi Nether Hermoso Mi papá no te dio permiso De robarlo Pero si ya no hice nada Esto ya estaba ahí Cuando compré la casa ¿Ella estaba aquí? ¿Y cómo entraron? Si solo existe un portador Al Nether ¿Qué? Pues yo no sé Lo habrá hecho la constructora La constructora Eres un monstruo horrible Y sabes qué voy a hacer Te voy a clavar Te voy a clavar esto ¡Calla! ¡Baja eso! ¡Baja eso! No lo voy a bajar Te lo voy a... ¡En un ojo! ¡Que no! Le vas a pegar en un ojo ¡Que no! ¡Eso he dicho! ¡Toma! Ven aquí ¡Ay mi tridente! ¡Es indestructible! ¡Ay mi tridente se está alimentando De puro dolor! ¡Ven aquí! ¡No! Ven ¡Mi tridente es indestructible! ¡Toma! Niña Niña No escapas ¡Eres un monstruo feo Si voy a escapar de ti Porque eres horroroso ¿Sabes qué? Tengo esto para ti ¡Toma! ¡Lo esquivé! ¡No vas a poder tocar a un demonio! ¡Llévame donde tus amigos! ¡Y le quitaré los ojos! ¡Toma! ¡Ni idea! ¡Tú! ¡Llévate! ¡Ya! ¡¿Qué hice?! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Dijiste que esa cosa que tenías encima de tu casa no era del nether! ¡Ya estoy viendo acá otro portal! ¡Creí que solo había uno! ¡Pero poner a este lugar es otro diferente a mi casa! ¡Yo qué sé! Es más Creo que te voy a hacer sufrir Ven aquí un segundo Haz un momento aquí Un momento Un momentito aquí nada más Solo Solo quiero verte como que El medio cuerpo ¡Toma! Chicos Acabo de mandar a esa chica irresponsable Irrespetuosa al nether Voy a ir a hacerle vivir un verdadero infierno Ya que su mundo La verdad que casi no me gustó Todo verde Con mucho frío Y miren Hay más líquido de ese Que hace un montón de daño Voy para el infierno Voy para el infierno ¿Dónde estaba ese portal? ¿Dónde estaba ese portal? Te voy a contar La evo Para que hay más portales del infierno Vamos a meternos aquí Y vamos a teletransportarnos ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No te veo! Oye, no me ves ¡Estoy acá! ¿Dónde? No te estoy viendo ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Sí! ¡Justo adentro de ese cachito! ¡De bloque! Pero ¿Te estás yendo otra vez? Oye ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces subiendo tan irrespetuosamente las escaleras? ¡Oye! ¡Ya me voy! ¡Baja! ¡Oye! ¡No entres a mi casa así como así! ¡Que te voy a hacer pasar un verdadero infierno! ¡Te vas a quemar! ¡Mena! ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Fuera de mi casa! ¡Oye! ¡Niña! ¡Fuera de mi casa, señorita! ¡Oiga! ¿Qué haces aquí? ¡No puedes acosarte en la cama del demonio! ¿Me estás retando? ¡No! ¡Sí me has traído a este lugar! ¡Este es el verdadero nether! ¡No quiero estar aquí! ¡Pues mírame nada más! ¡Ven! ¡Te voy a explicar con una canción! ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¡Afuera, animal! ¡Es que no me estás poniendo ni atención! ¡No le estoy poniendo atención, pero no te veo! ¡Pero a dónde vas! ¡Yo salí por...! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo un balcón, señora! ¡Ah, bueno! De verdad que las humanas son bastante tontas, chicos ¿Cómo puede ser que le tengamos tanta rabia a esta gente? Solo nos gusta hacerla sufrir porque, mira, la tonta que es Yo solo llego y tengo que empujarle a hacerla sufrir ¡Escucho! ¡Pero ni la empuje! ¡Pero! ¿Qué está pasando? Los humanos son bastante extraños ¡Ya voy para allá! ¿Dónde está? ¡Ya subí! ¡Pero! ¡Pero cómo que ya está arriba! Los humanos son muy extraños Y yo lo acabo de ver ¿Qué se cayó? ¡Y me escaparé por mi portal! ¡Hasta nunca, pringao! Pringao Pero... Oye... ¡Pero quédate prisa! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Adiós? Ah, bueno, si dejas pasar a una empresa Tan fácilmente que mal le echa a mujer No, no, no Solo que la verdad Me pareces una niña extraña A miedo me das Vete de aquí ¿Qué? ¡Te doy miedo! ¡Pero tú me quedas miedo con esos cuernos feos! Si no te vas te van a matarlos ¡Se les paga! Son... Son zombies malignos ¡Oigan ya! ¡Déjenle a la chica en paz! ¡Es mi invitada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Me quiero hacer sin cerrar! ¡No me dejes sola! ¡No! ¡No tengas miedo! Mira, es normal esto de aquí Este es el infierno Te iba a ir a sufrir Bueno, te traje a sufrir Pero... Pero veo que no sufres nada Ni siquiera tienes calor Y aquí supuestamente hace 100 grados A ver, pues calor hace Pero en mi ciudad también hace mucho calor Cuando llega el verano ¿Así mismito como en el infierno? ¡Así mismito! ¡No lo dudes! ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, pues mira Yo creo que te tengo que ocultar Si no, mi papá me va a matar Pero... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Catanusia Oye, ¿has sido de repente Que te caigo ya? ¿Qué pasó? A ver, pues... ¿Has visto mi... ¿Poderío? ¿Mi belleza humana? Eh, no he visto tu belleza humana Oye, aunque no está nada fea ¡Mírame! ¡Hueleme! ¡Oye, hueles muy bien! No, mi papá me dijo que olías horrible Pero... ¡Ah, hueles delicioso! Oye, las humanas huelen bonito ¿Has visto? Es que he hecho un perfume Y eres de lavanda Pero espera ¿Qué estoy haciendo? A ver Eh, no puedo dejar que ese olor a bonito se pierda Tienes que irte de aquí Antes de que venga mi papá ¡Ven! ¡Vete! Tienes que irte de aquí Rápido, rápido Yo me diría que tu papá es igual de feo que tú Mi papá es... No, igual de feo, no Mi papá es malvado Mi papá es maligno No tiene corazón Yo te digo una cosa, chica Es mejor que te vayas para tu casa Y nos volveremos a ver pronto, ¿ok? Pero, pero yo todavía no me quiero ir No te preocupes Yo creo que es la mejor manera de hacerlo Pronto volveré a ir a verte Te lo prometo ¿Me lo prometes? Te lo prometo Pero el día que yo vaya Tú me vas a dejar probar La mejor comida que hay en la tierra Dale Nos vemos, cuernitos lindos Cuernitos lindos Me dijo cuernitos lindos Chicos ¿Escucharon eso? ¡Qué bonita es! Me dijo cuernitos lindos Digo, no, 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 no No, no, no No me pareció linda No me pareció atractiva No me pareció nada Lo que voy a hacer ahorita es llegar Relajarme Saludar a las cinco personas que comentaron en el anterior video Así que si tú quieres salir en la pantalla Si tú quieres salir en un video así como estas cinco personas Recuerda dejar un comentario Dejar un like y suscribirte Ahora sí me voy Qué bonita la chica De verdad Está preciosa Creo que voy a ir a leerla un rato Luego Dejen de ver el video ya ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!